Ahora sí, vamos a probar el nuevo sistema de grabar documentales de la vida real. Acá está Cecilia lavando los platos, que debía haberlo lavado hace anoche, pero por... Ya sabía que había no trabajado en la mañana, entonces prefería la hora de la mañana, que estaba tranquila, estaba muy cansada, así que hasta ahí lavando los platos, disfrutando del paisaje. El paisaje que tenemos espectacular, con los caballos, el fondo. No, cualquiera, lavar los platos así. No están los caballos. ¿De qué fue la idea de poner la cocina acá? Digo yo, así, enfrente al campo, para que mamá, o después con el tiempo todos, lavar los platos, porque fue la mamá, después escuchamos, su mamá se reveló y dijo no. Lavar los platos todos, cada día. Fue una muy buena idea. Muy bien.